Esto está sucediendo ahora mismo en San Juan y Martínez Pinar del Río, mujeres con niños desalojadas. Nosotros somos el palacio, no tenemos marido, estamos solos, pedimos una ayuda. No voy para acá, yo tengo un tejido. Por favor, ayúdennos. Quiero que si vean esto, por favor, que ayuden, que ayuden a alguien que nos ayude.